Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a parecer Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor Con todo mi amor Es raro el amor Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor Ojalá el desierto de mi alma Con tu mirar Con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Con la eternidad Y entrégame esos labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor No importa la distancia El tiempo no deja Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor Y en mi piel Percibi su ternura Aun estando en su vientre Sabía que me amaba Antes de nacer Con esmero y paciencia Cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre que no guarda el rencor que me olvida que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre del que sufra si me ve sufriendo el que sabe lo que estoy sintiendo el más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crecerán Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Amor de madre Amor de madre Amor de madre Que no guarda el rencor que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre Amor de madre Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre ¡Gracias! Más un rezo, temblando ante la dicha de encontrarla Al tibio rancho he vuelto, las voces de un recuerdo me rondaban Me hablaba de entre sueños de su día, la fiebre de un anhelo me quemaba Besarla y bendecirla Feliz cumpleaños, mamá, por buena y por sencilla Perfume de cien liras le traigo en mi emoción Que viva muchos años, que sea muy dichosa Que solo llevan rosas sobre su buen amor Feliz cumpleaños, mamá, sufrida y pequeñita Canción alero, agüita, eso es su corazón Muy lejos la serrana de mi vida Me ha dado una añejita que la espera La viese por las noches de rodillas Rezando por la abuela Qué linda, qué linda está la mesa que ha tendido Y el fino mantelito de hilo blanco La vieja canastilla con los lirios Sus canas y sus manos Feliz cumpleaños, mamá, por buena y por sencilla Perfume de cien liras le traigo en mi emoción Que viva muchos años, que sea muy dichosa Que solo llevan rosas sobre su buen amor Feliz cumpleaños, mamá, sufrida y pequeñita Canción alero, agüita Canción alero, agüita, eso es su corazón Canción alero, agüita, eso es su corazón Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor de bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre, presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro o de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Y le está costando un poco caminar El peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Si es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero Pogando el premio Nobel de la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de penas Porque se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir Tres meses sin venir Y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Y novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay culpa que me aleje de mi novia Si nunca o en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es una novia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá Sobreilly Mamá 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 ¡Gracias! 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 Ahora que ya no estás, ya nada será igual Te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día ¡Gracias! Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que lo exito en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado sola ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Antes decía mamá y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quieren Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor, tú lo que te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Y ojalá que Dios me le dé mucha salud, mucha bendición Pa' mi madre Tú que me conoces bien, tanto que hasta podrías describir quién soy Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me hablas porque tus palabras suelen desarmarme Tienes ese don perfecto y solo con un beso tú puedes calmarme Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco Cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes solo Necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volveré jamás Pero suerte que aún te tengo Y tengo ganas de amar Oh no Tengo un álbum de momentos Son tantos recuerdos que me hacen vivir Fueron tanto los tropiezos por andar de terco que hasta me perdí Perdóname, yo sé que a veces un amor de meses lo creí real Cuando eras tú quien me amaba como nunca nadie me ha podido amar Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco Cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes solo Necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo Para revivir momentos que no volveré jamás Pero suerte que aún te tengo Y tengo ganas de amar Hoy me ataca la nostalgia Sigo cruzando ríos Andando cegas Amando el sol cada día Sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo En la forma cruel De una nube gris Aparezcas tú Una tarde sur Una alta loma Miré el pasado Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro A ser la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera En mi radio de luna Que tú te vayas Oh 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 A ti madre querida, por ser tu cumpleaños Te traigo este homenaje con santa devoción Para ti madrecita, este lindo mensaje Que parte de tus hijos, que te amamos con fervor Dios te bendiga madre, en este día tan lindo Tus años de vida, que acaban de cumplir Al cielo le pedimos, que nunca tú nos faltes Porque sin tu cariño, no podemos vivir Música Te damos gracias madre, por ser tan noble y buena Y que nunca nos falte, tu santa bendición Dios te bendiga madre, por toda tu nobleza Y hoy día de tu santo, te honramos con honor Feliz tu cumpleaños, madrecita del alma Todos te deseamos, que cumplas muchos más Que usted de larga vida, y que seas sido latrada Por toda tu familia, que te quieren de verdad Dios te bendiga madre, que en este día tan lindo Por tus años de vida, que acaban de cumplir Al cielo le pedimos, que nunca tú nos faltes Porque sin tu cariño, no podemos vivir Música Música Gracias por ver el video.